Bueno, ayer, como ustedes han visto, se presentó el gabinete ante el pleno del Congreso. Algunos ministros también se presentaron ante algunas comisiones de manera virtual. Y finalmente obtuvieron el voto de confianza. Allí también se vio una explicación de las acciones que se iban a tomar en la lucha contra el COVID-19. Nosotros vamos a tomar el lado del COVID, que es el que nos interesa en estos momentos. Así que vamos a hablar en estos momentos, valga la redundancia, con Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, responsable además de aquellas personas que tenían que regresar a sus casas en el interior de nuestro país. Ministra Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? En principio, ¿qué tal después de las 15 horas de exposición ante el Congreso de la República? Bueno, yo creo que ha sido muy saludable para la democracia. Creo que ha sido un diálogo en medio de todo, finalmente constructivo, alturado, entre la representación nacional y el Ejecutivo. Creo que ha quedado claro que el objetivo más importante en este momento para toda la clase política tiene que ser trabajar juntos en una nueva convivencia para hacer frente al verdadero enemigo que es la pandemia y ver cómo seguimos salvando vidas de las personas. Ahora, algunas personas pueden decir que una nueva convivencia es simplemente salir a las calles con máscara. ¿Es así, ministra, o no necesariamente? No. La mascarilla es, por supuesto, uno de los factores más importantes, pero eso tiene que ver con un cambio de conducta y un cambio de conducta en todos los niveles. O sea, una parte es la parte de la prevención de la salud de las personas y ahí el tema de usar la mascarilla, lavarse las manos con la frecuencia que sea posible y sobre todo mantener el distanciamiento social son las medidas para uno, para como persona de manera individual. Pero entendemos que hay personas que tienen que salir también a trabajar, que tienen que movilizarse porque hay algunas actividades que se están retomando y hay otros casos en los cuales la gente está saliendo porque vive del día a día, ya no aguanta nada más. Y ahí uno de los temas fundamentales es este cambio en la cultura que tenemos que tener de la aglomeración. Cuando nosotros veíamos las imágenes del Perú hace seis meses, Gamarra tenía un montón de ambulantes en la calle, todo el mundo tratando de vender sus productos uno que otro por aquí, pero todos juntos. Esa imagen tenemos que descartarla. Por supuesto que entendemos que hay un trabajo informal que hay que reconocer y hay que tener una perspectiva inclusiva. Hay que reconocer que efectivamente existe más del 75% de las personas que tienen un trabajo de este tipo y lo que hay que definir es cómo lo ordenamos. Porque la informalidad no puede ser sinónimo ni de suciedad ni de desorden. ¿Y cómo lo ordenamos, ministra? Bueno, ahí parte de la estrategia que estamos trabajando es, por ejemplo, en los mercados. Los mercados siempre los hemos concebido como aquellos que tienen sus puestos dentro de las paredes de un mercado. Pero mucha gente flota, mucha gente vende cosas de manera individual, justamente de manera informal y anda caminando por un lado o por el otro ofreciendo sus productos. Cuando uno piensa ahora en un mercado, tiene que pensar en incluir a los que tenían un puesto fijo y a esos ambulantes también y repensar por completo este mercado. Entonces, hay que ampliar los espacios, sí. Hay que definir corredores, sí. Hay que generar una distancia entre el que va a comprar y el que va a vender, sí. Pero también podemos incluir a estos otros que eran los informales. Yo recuerdo, y le estoy dando muchas vueltas al tema, ustedes recordarán hace creo que 20 años atrás, Miraflores era un distrito que tenía un montón de ambulantes en el Parque Kennedy, en el Arco, en la calle Las Pizas. ¿Y qué hizo Miraflores? Durante muchos años trataba de sacarlos de un lado para el otro, hasta que decidió incluirlos. Y entonces los organizó, los formalizó, les dio su credencial y los ubicó. Y entonces hoy día, bueno, cuando podíamos caminar por las calles, nosotros salíamos a Miraflores y podíamos encontrar en una esquina una señora con su carretilla bien puesta, ordenada y limpiecita. En la siguiente cuadra, otra más. Ok, ministra. En el Parque Kennedy también encontramos a los que venden dulces peruanos, ordenados y formalizados. Sin duda. Esa es la estrategia que tenemos que seguir aquí también. Ok. Ahora, me permito repreguntarle sobre ese sentido. Entonces, lo que usted me está hablando es básicamente la gobernanza municipal, también regional. Es decir, que cada persona con autoridad haga su trabajo. Más allá de la coordinación entre el Ejecutivo y los gobernadores y las municipalidades para entregar canastas. Entonces, ¿qué está pasando ahí que no están haciendo su trabajo? A ver, miren, hay formas o lugares donde esto es más sencillo y donde es más complejo. Yo recuerdo cuando recién empezó el tema de la pandemia, ¿no? Ustedes mismos como periodistas sacaban entrevistas de las medidas que habían tomado algunos alcaldes en ciertos distritos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso del INSEE, el caso de Jesús María, que ordenaron sus mercados. Entonces, establecieron lugares de entrada y lugares de salida. Y a los informales también los establecieron en determinados lugares. Y empezaron a ordenar el circuito. Pero claro, una cosa es ordenar un mercado del barrio, digamos, y otra cosa es ordenar gamarra. Entonces, ahí tiene que hacerse un proceso de diálogo como el que creo que el alcalde Forsyth está desarrollando, junto con la asociación de propietarios, que también se han pronunciado, y ellos también quieren trabajar y contribuir en este ordenamiento. El ejército, la policía, por supuesto, el gobierno nacional, pero los propios ambulantes. Porque lo que tenemos que entender aquí es que tenemos que cambiar de una vez la cultura. O sea, la cultura no puede ser la aglomeración, porque eso es lo que genera el riesgo de contagio. Y si la gente se empieza a contagiar masivamente, van a perder a sus clientes también. Entonces, nadie quiere perder clientes porque quieren trabajar. Si queremos trabajar, cuidemos a nuestros clientes. Entonces, es parte de lo que significa esta nueva convivencia. Reglas de juego donde todos nos cuidamos, todos nos respetamos, pero todos también nos incluimos y nos organizamos. Ahora, en las acciones económicas, ministra, se han tomado algunas. Inclusive se ha pedido un nuevo préstamo, o sea, se tiene, digamos, una entrada mayor, precisamente porque, de alguna manera, el Perú estaba en azul. Eso significa más bonos, más bonos universales, más bonos específicos. Porque, digamos, ayer leíamos una noticia que hablaba sobre el bono universal. Había sido hackeado para... El sistema del MIRIS, me parece, o de Raniega, había sido hackeado para robarse el bono. Entonces, ¿cómo andamos con ese tema de seguridad? A ver, como en todo, existen buenas y malas personas. Existen los inescrupulosos, existen los que roban en una situación de corrupción, de pandemia como esta, y contra eso tenemos que combatir. Hay los buenos y los malos funcionarios. ¿Pero se llegaron a robar ese dinero? No, en realidad entiendo yo que esto ha sido un tema con la página de Ranieg, que ya se resolvió, y esperamos que no vuelva a pasar, y están tomándose las medidas del caso. Lo cierto es que el problema principal que tenemos que atender, como muchos congresistas lo dijeron ayer, y nosotros también lo entendemos así, es el hambre. O sea, la pandemia mata, la pandemia está matando personas, pero lo que no podemos permitir es que a un problema, que es el de la pandemia, le agreguemos otro problema más, que es el del hambre. Y por eso estamos constantemente revisando y proponiendo nuevas medidas. Cuando nosotros empezamos con este tema del primer bono, lo que dijimos es, se está poniendo en la inmovilización social, ¿dónde tenemos el grupo de gente más urgente? Entonces, pobres y pobres extremos en zonas urbanas, ¿no? Ok, para eso se dio un primer bono. Ese bono cubría de los, digamos, se calculó 9 millones de hogares, de esos 9 millones de hogares, más o menos 6.800.000 hogares son los que no tienen un sueldo fijo en el hogar, no tenían una planilla. Entonces se trabajó sobre ese universo de 6.800.000. Y se identificó que más o menos 3 millones, poco más de 3 millones, eran pobres y pobres extremos, hogares pobres y pobres extremos en zonas urbanas. Fue el primer bono. De ahí dijimos, oye, pero hay otro grupo importante que son los independientes. Y entonces más o menos 700.000 fue el segundo bono. Pero nos dimos cuenta de que realmente la informalidad era tan grande que cuando quisimos apoyar a este sector informal, la lista de independientes era muy corta a comparación de lo que pensaba, de lo que sabemos que es el universo. Entonces dijimos, hay otro grupo vulnerable. Y de hecho ahí los agricultores son un grupo importantísimo. Entonces se dio el bono rural. Un millón de personas más. Pero ahí también, nuevamente, la informalidad nos pega y nos pega como país. Entonces no está registrada la gente. No tenemos toda la data de las personas por hogares. Entonces se dijo, ok, ya hemos tenido pobres y pobres extremos en zonas urbanas, independientes, bono rural, pero todavía tenemos una brecha. Si seguimos buscando por cada uno de los sectores, nos vamos a demorar más. ¿No era mejor un bono universal? Es que el bono universal también tiene sus complicaciones, porque no se puede hacer por persona. Lo tienes que hacer por familia. Entonces lo que dijimos ahí fue, cerrémonos la brecha, de los 6.800.000 hogares que existen. Ya dimos 3 millones de hogares con el primer bono, 700 con el segundo, un millón con el tercero. La diferencia, bono universal por familia. Y eso es lo que se ha hecho. Pero aún así aparecen personas que dicen, yo no estoy en ninguno de los rubros. Entonces el MIRIS, yo creo que con el criterio adecuado, ha abierto la posibilidad de que las familias que consideran que cumplen con los requisitos se puedan inscribir. ¿Y cuáles son los requisitos? Que en la familia, o sea, los 4 o 5 miembros de la familia, no haya un sueldo, digamos, en planilla, porque eso asegura un tema de un ingreso seguro, que no hayas recibido otro bono, y que no tengas un ingreso, digamos, por diferentes fuentes de más de 3.000 soles. Si tú cumplís esos requisitos, entonces tu familia, ¿no es cierto?, tiene derecho a un bono. Esto es muy difícil, sin duda, es muy difícil, porque en el camino se han ido descubriendo quiénes necesitan, quiénes no necesitan. Pero el hecho es que el pago de los bonos aún no se terminan. Hay bonos que no se han pagado al 30 o al 35 o al 40 y tantos por ciento y todavía no se terminan de pagar y todavía hay necesidades y todavía se siguen descubriendo bonos. Y hay sectores que están proponiendo bonos también o incentivos. Transportes, por ejemplo, el ATU ha propuesto, ¿no es cierto?, un bono también, ¿no es cierto? El sector turismo también ha propuesto economía, también incentivos. Es decir, y así van a aparecer y aparecer. El Estado, el gobierno, no se le ha ido de las manos, o se le podría ir de las manos el tema de los bonos. O sea, no necesita ayuda para el tema de esa administración. No estamos preparados para una cosa así. Miren, se ha recibido mucha ayuda y se sigue recibiendo. O sea, el salto cualitativo y cuantitativo que hemos dado para el uso de la tecnología y el intercambio de información en el Estado nunca ha sido con la velocidad que lo estamos haciendo ahora. O sea, yo trabajo muchos años en el Estado y le puedo decir que nunca he visto al Estado en todos sus niveles de gobierno moviéndose a la velocidad que nos estamos moviendo ahora y además en el intercambio de información, de trabajo en equipo con el sector privado. Por eso es que se ha incluido, por ejemplo, la banca privada, que normalmente no se haría. El manejo de un bono de este tipo se hubiera hecho tradicionalmente con el Banco de la Nación. Acá se dijo no. Hay que involucrar a toda la banca que pueda sumarse y a las cajas rurales y a todos los que se puedan. Y ayer, justamente ayer o antes de ayer, veía una nota sobre un tuit que realmente me conmovió muchísimo. Se ha empezado a pagar en una zona rural. Si ustedes vieran el orden de las personas de esta comunidad, con la persona que ha ido con su máquina para pagar, bueno, ha ido con su platita. Entonces, se sienta bajo un arbolito, pone su mesita y la gente empieza a pasar a cobrar su bono en el campo. No en una agencia bancaria, sino en el campo. El orden de las personas es impresionante. ¿Por qué eso? No lo podemos replicar en las ciudades. Porque cuando yo voy a una cola de un banco, puede ser que la cola sea larga, pero nadie me obliga a que yo me tengo que pegar al otro, ni al de adelante, ni permitir que se me peguen atrás. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar en esta nueva convivencia. Lo tenemos que aprender, sin duda. Ministra, muchísimas gracias. Se nos han quedado algunos temas en el tintero, pero estaremos conversando, sin duda, todavía hay muchas cosas más por conversar. Están los mal llamados caminantes, que todavía algunos no regresan, algunos sí. Pero, en fin, muchísimas gracias, Ministra, por habernos prestado esta atención. Y, como repito, estaremos conversando más adelante. Conversamos entonces. Por supuesto que sí. Hasta luego. Muy buenas noches. Con Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente, sobre las medidas que ya se tomaron y se piensan seguir tomando contra el COVID-19. Vamos a hacer una pausa comercial. No se mueva, porque al regresar vamos a hablar... ¡Gracias! Gracias.